Luego de los hechos de violencia que se han vivido en Tamaulipas en los últimos días, hoy el gobierno del estado informó que se reforzará la seguridad en carreteras y caminos que pasan por la ciudad de Reynosa hacia los Estados Unidos. El reforzamiento consistirá en recorridos continuos de patrullas en tres puntos durante la temporada vacacional, uno en la carretera de Reynosa-Monterrey, en la carretera a San Fernando y cerca del puente internacional FARC. Por cierto, hoy la confrontación entre los gobernadores de Nuevo León y el de Tamaulipas continuó luego de que el gobernador interino de Nuevo León recomendara a sus habitantes no pasar por Reynosa en caso de viajar a los Estados Unidos. Hoy el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, le contestó así. Hay que tomar las cosas de quien viene, ¿no? Estamos hablando de un interino, entonces pues yo desde ahí ya no somos iguales, ¿no? Entonces vamos a tomar las cosas de quien vienen, pero lo que sí te puedo decir es que los indicadores están ahí. Hay más robos, hay más violencia allá que acá. Entonces pues yo creo que cada quien asuma su responsabilidad y que empiece por trabajar allá en Nuevo León. Nosotros haremos lo propio acá en Tamaulipas. Anoche le hablamos de la familia que quedó en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento entre la Marina y hombres armados en Nuevo Laredo. Hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó que fueron tres las personas fallecidas en el ataque, la madre y sus dos hijas. También detalló que el padre se encuentra ya fuera de peligro, así como la niña que estaba lesionada y hay un sobreviviente más que tiene problemas emocionales tras el enfrentamiento. La Comisión Estatal también recomendó a la Secretaría de Marina no emitir anticipadamente comunicados donde se deslinde de los hechos, ya que esto solo le corresponde en todo caso a la Procuraduría de la República.